Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, como estáis viendo en el vídeo, hoy vengo a explicaros dos cosas, ¿vale? La primera, como veis, la inactividad del canal y otra el canal secundario. Vale, vamos a ir por partes. La primera, la inactividad. Como muchos saben, amigos que tengo agregado en Sky, que me conocen, que hablo con ellos, etc. Me metieron dos strikes, ¿vale? Me metieron dos strikes por subir un vídeo, ¿vale? Un spot de Call of Duty, Van Warfare, de cómo ser invisible e inmortal, ¿vale? Pero no me metieron un solo strike, me metieron dos en el mismo vídeo. Con lo cual, como muchos sabéis, cuando te meten dos, te dejan en el canal, o sea, sin poder meterte en el canal durante dos semanas. Entonces, bueno, a consecuencia de eso, pues no os puedo traer a lo que viene siendo ni el sorteo de gemas, que todavía me queda pendiente, ni ningún vídeo. Entonces, a consecuencia de esto, me he decidido crear un canal secundario. El canal secundario, como estáis viendo, es este, que también lo dejaré en la descripción, para que, bueno, me apoyéis, os suscribáis y, bueno, también deciros, bueno, mejor lo voy a decir al final del vídeo. Bueno, pues me he creado el canal secundario, que, bueno, va a ser fundamentalmente de Android, de juegos, de Clash of Clans y de, bueno, pues todo eso relacionado con Android, el teléfono y eso. Y, bueno, me lo he creado porque no me quiere arriesgar a que me meta en un tercer extract, porque como está YouTube hoy en día, está fatal, está habiendo muchos cierres de canales, como, por ejemplo, el de ExoticMod, o el de Mr. Margex, o muchos más. Pero, bueno, es como he llegado, he llegado también a 1200 suscriptores y no quiero perderlo, lo que quiero hacer es crearme un canal secundario y subir vídeos. No, a ver, en este tampoco voy a dejar de subir vídeos, pero con una mayor precaución que antes, o sea, porque ahora la más mínima que cometas un fallo, te puedes meter en un tercer strike y no es plan. Bien, entonces, como ya he dicho, el canal secundario, lo tenéis en la descripción, como ya he dicho, voy a tratar de Android, de Android, fundamentalmente de Clash of Clans, ¿vale? En el que subiré, bueno, pues, ataques, por ejemplo, no sé, trucos o lo que sea, totalmente legal, eso sí. Así que, bueno, espero que me apoyéis en el canal secundario, ya os he explicado las dos cosas que os tenía que explicar, la inactividad y canal secundario. Así que, bueno, como ya he dicho, el canal lo dejaré en la descripción, espero que me apoyéis, y si me apoyáis, que era lo que os quería decir, voy a hacer dos cosas en el canal secundario. Uno, crear un clan, ¿vale?, que viene siendo de Clash of Clans, y otro, es traeros un sorteo de gemas cada semana, ¿vale? Entonces, lo dicho, el canal en la descripción, espero que os suscribáis, me apoyáis, me apoyáis, y todo eso. De aquí me despido, un saludo, y hasta la próxima, chicos. Adiós.